Tiene propiedades laxantes y esas propiedades son debidas al tipo de fibra que contiene, a la cantidad de fibra que contiene. Tiene pectina, tiene musílabos, que lo que hace es distender el... Y que cada uno encuentre cuál es la dos y mira cómo está babiándola. Buenazo. Buenazo, ¿no? ¿Cómo te ha ido con la pintaca? Muy bien, ¿no me ves? No, se nota. Es un remedio laxante, eficaz. Pero niños, ¿en qué cantidades hay que dar? Hay que probar primero con un cuarto de pitahaya de acuerdo a la edad. Es la mejor medicina natural y delicioso laxante. Dicen que cacareas más que gallina ponedora. ¡Oh, Dios mío! Precio de 11 soles. Es la fruta de toda la vida, pero recién estamos conociendo muchas de las buenas cosas que nos... O sea, digamos que puede ser fea en presencia, pero por dentro... Es potirosa. Ahí está, maestro. Maestro, por si acaso la ruta es de frente a la derecha, ¿ya? Ya, ya. ¿Él sabe, no? Ya, ya, yo les voy a seguir, ¿ah? Llamada la fruta del dragón o escamosa. Un producto que se viralizó en redes gracias a este jovencito cubano... ...que estuvo sentado más que 10 personas farfán en el fútbol. Cuando llegué al Perú y vi esta fruta, dije... Mmm, se ve riquísima. Como no sabía lo que era, me comí cinco en un día. Después la fruta empezó a hacer efecto y no paró por cuatro días. Dios mío. ¿Está dulcita, señor, por favor? Señora, con ese carrito va a parecer de carrera, ¿verdad? Pues ya va a salir, señor. Eso le ha originado no solamente una diarrea aguda, sino también pérdida de líquidos y una gran deshidratación. Por lo que él puede haber sentido que se moría. Tiene propiedades laxantes y esas propiedades son debidas al tipo de fibra que contiene, a la cantidad de fibra que contiene. Tiene pectina, tiene musílabos, que lo que hace es distender el intestino, es decir, agrandarlo, o sea, estirarlo un poquito. Media pitahaya para muchas personas les funciona muy bien y una pitahaya puede ser terriblemente laxante, ¿ah? La pitahaya fruta de dragón es un superalimento homosómico. Es rica en calcio, fibra dietética, vitamina C, magnesio, previene la anemia, es inmueble a la producción de colágeno y da tres alimentos. Es por eso que se recomienda comer solo media al día. ¿Sí, José, bien edad? Sí, a todas las familias. Claro, pues hoy me imagino a ver cómo está. ¿Cómo se llama? Todas las familias para destrabar, entonces, ¿no? Ahí está, señor. ¿Por eso pitahaya? Gracias. Claro. Amigo, tiene cara estreñido, maestro, ¿ah? ¿O así es? Así es. Así es, a ver. ¿Está rico? Ahora, Leo, se acabó la pitahaya, lo que va a faltar es papel. ¡Ay, pitahaya, mira, es mi, está pitahaya, amigo! De apariencia dudosa, con un interior irresistible, siempre de forma boide, con 10 centímetros de largo y 6 de ancho, Nicaragua es el mayor productor de la famosa pitahaya. ¿Qué tal está? Muy bueno. ¿Otro poquito más? ¡Ay, Dios mío! Uno más y acá usted va a salir como puete, va a ir a su casa. ¿Rico? Mira, que esta es una brisa. Cuando vaya a otro lado, va a poner otro gesto, ¿ya? Va cambiando los gestos. ¿Qué gesto se pone? Está rayando la pitahaya ahorita, se ve. Se ve rayando. Es la última, ¿no? La última. ¿Cuánto está esta? Solamente estamos vendiendo a 12 soles de kilo. Ajá. ¿Y se reconoce cuál es la pitahaya? ¿Buena, mala? Cuando está un producto de color amarillo, ya está bueno, está listo para comerlo. Ya está en su punto, ¿eh? Cosa que ya te vas. ¡Uuuh! ¡Ya me voy! En el mercado mayorista de Sardanita, como el de Tierra Prometida, las caseritas presentan a su bebé de rápido efecto intestinal y que te provoca movimientos inesperados. En el nuevo pabellón B3 del Gran Mercado Mayorista están cordialmente invitados, caseros. Vengan a visitarnos. Acá tenemos fruta variada, frutos exóticos, como tienen la pitahaya. Yo después de comerme dos pitahayas. ¡Dios mío, señor Sanoní! Muchos videos divertidos en el TikTok circulan bajo una mirada casi tendenciosa de pasos con ritmo pitahaya. Las dos veces que has comido el pitahaya, ¿cómo te ha ido? Cañón. ¿Sí? Cañón, claro. No se me haga el fin otro, ¿eh? A ver. Uno más para que es un defecto. Por si acaso le falte. No, ya con esto. Con esto es lo que va a faltar. Va a faltar water más bien en la casa. Tiene mucha agua, casi 80% de su peso es agua. Si tú ves, estas semillitas, lo voy a hacer con el cuchillo para mostrarlo mejor. Estas semillitas además tienen fibra y tienen omega, tienen ácido linolénico. Entonces, esto es lo que produce realmente que sea un potente laxante. De textura singular y variado color, la pitahaya se pone de moda. Ojo, suave con las porciones, que el pH está caroñito. No, nunca. Nunca. ¿Tú sabes qué efecto produce? No. Te va a hacer ver bonito. ¿No? No es malo, ¿no? Es roto. Manzana, por manzana. Vete, vete. Vete. Cuando sientan que su estómago se mueve, se mueve, se mueve. Y no se puede parar por lo menos una hora, se acuerda de mí. ¿Ok? Pero es justo lo que necesitaba. Sí. Tiene cara. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, pero... ¡Pau, colega! ¡Pau, por Dios!